Te amo Dios Tu amor nunca me falla Mi existir En tus manos está Desde el momento en que despierto Hasta la noche ser Yo cantaré De la bondad de Dios En mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido tan, tan fiel Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré De la bondad de Dios Yo amo tu voz Me has guiado por el fuego Tu cerca estás en la oscuridad Te conozco como Padre Y como amigo fiel Mi vida está en la bondad de Dios En mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido tan, tan fiel Con mi vida ha sido tan, tan fiel Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré De la bondad de Dios En mi vida En mi vida ha sido tan, tan fiel En mi vida ha sido tan, tan fiel Con mi vida ha sido tan, tan fiel Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome Todo lo que soy te lo entrego hoy A ti me rendiré Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome Todo lo que soy te lo entrego hoy A ti me rendiré Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome En mi vida En mi vida ha sido tan, tan fiel Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré De la bondad de Dios Yo cantaré De la bondad de Dios Yo cantaré De la bondad de Dios Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparables Nadie como tú Bendito Dios Grande es Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparables Nadie como tú Bendito Dios Bendito Dios Grande es Tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Grande es Tu fidelidad Grande es Tu fidelidad Grande es Tu fidelidad Grande es Tu fidelidad Te fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad No Tu fidelidad Gracias.